Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con emprendedores e inversionistas de Latinoamérica. El día de hoy tenemos un gran invitado. Estoy muy emocionado, de verdad, por la plática que tengo el día de hoy, con mi querido Sergio Monsalve. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Osvaldo y muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper también muy emocionado de esta plática. Muchas gracias. Déjame platicar primero de ti y luego me voy a pasar a Roble Ventures. Sergio, comenzaste tu carrera empresarial como socio en Nowhere's Ventures Partners hace poco más de 12 años. Fuiste uno de los primeros inversores y miembro de la junta de dos unicornios. Este tema de los unicornios seguramente no era tan popular como el día de hoy, que por todos lados vemos unicornios. Eres co-creador del programa de emprendedores residentes de Stanford. Tuviste oportunidad de estudiar en Stanford. Tuviste oportunidad de estudiar en Harvard. Naciste en México. Has vivido en Europa, en América Latina y estás especialmente interesado en proyectos globales. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Sí, no, me digo, lo presentas mucho mejor de que como yo lo presento, pero todo, todo es cierto. Y vivo aquí en, ahorita estoy viviendo en California, cerca de Stanford, en donde doy clases, en una ciudadcita que se llama Los Altos, California. De aquí te estoy hablando. Qué maravilla, qué maravilla. Te lo agradezco, de verdad. Y por el tema de Robles, bueno, somos un capital de riesgo y un fondo semilla en etapa inicial que invierte entre medio millón y dos millones de dólares en emprendedores apasionados para crear soluciones que ayuden al progreso humano. Ahorita vamos a hablar del progreso humano, la diversidad y la inclusión. Queremos que todos los seres humanos avancen y creemos que la tecnología puede ayudarnos a lograrlo. Yo también lo creo. Qué bueno que esa sea esa misión, esa visión y ese objetivo tan grande que tiene Robles. ¿Cuánto tiempo tienes con Robles? Robles lo empecé, como tú mencionaste, yo estuve en un fondo de inversiones grande que se llama Norwest y yo lo empecé en enero especialmente. Y es fue inicialmente, o sea, fue un labor que yo he hecho desde hace ya años y todo lo conjugué para crear una 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 compañía de inversiones de venture capital ya con con el mundo pensando en el mundo moderno, lo que ha pasado en nuestra industria, lo que ha pasado con los latinos en Estados Unidos y en América Latina. Y el mundo de las inversiones está cambiando tanto y el mundo del emprendimiento está cambiando tanto que yo decidí empezar esta compañía ya con una mentalidad y una infraestructura mucho más moderna hacia el futuro de del mundo del del emprendimiento en este tema. Me está encantando hacerlo. Llevo menos de un año con esto. Pero cuéntame una cosa. Naces en la capital del país, en México. Por cuestiones de familia te mueves a la frontera, pero cuéntame de qué manera llega esta transformación personal y cultural, porque no es lo mismo moverte a la frontera, luego estudiar en San Diego y luego meterte a Silicon Valley. O sea, ya eras un tipo afortunado por estar estudiando en San Diego, pero luego irte al Silicon Valley y meterte a todo esto tan interesante. ¿Cómo lo hiciste realmente? No, es buena pregunta. Mira, fue, o sea, son pasitos por pasitos. O sea, yo no creo que hubo un momento en donde se me prendió el poco de repente, pero son cositas que cuando ya las atas, atas cabitos como que ya pensándolo todo. Sí, o sea, pensé como que el destino era yo acabar aquí en Silicon Valley por como soy y como fue mi papá. Principalmente nos mudamos de la capital del DF, era el DF antes y viví, yo crecí allá, estudié únicamente español y fui al colegio alemán. O sea, tenía un poco de conocimientos del alemán, pero nada de inglés. Bien, vine aquí a, nos mudamos primero a Tijuana y después ya conseguimos una visa para irnos a San Diego. Mi papá es un emprendedor, pero más emprendedor propietario, tipo más tradicional, nada que ver con el capital de riesgo de la tecnología, pero se vino con unas ganas de progresar en el norte de México y nos mudamos a San Diego. Y yo ya tenía el conocimiento, bueno, la tendencia a tomar riesgos, principalmente por mi papá y mi mamá también le empujaba mucho a la aventura y a la educación más principalmente. Y con eso, pues estudié en San Diego en una escuela pública y me encantó el área de tecnología. Digo, no sé si es porque a mí no me gusta mucho el área de leer libros y la historia y el inglés y todo eso. Soy malísimo para los idiomas, pero soy bastante bueno, mucho mejor para las matemáticas y cosas así. Entonces yo me incliné en la preparatoria hacia el área de tecnológica, que automáticamente, si estás en California, pues las áreas tecnológicas en ese entonces todavía, o sea, Stanford y Berkeley y ciertas otras universidades tenían un programa de tecnología y de ingeniería muy interesantes. Entonces ya cuando cumplí los 17, 17 años o algo así, creo que mi mamá y mi papá me llevaron en cochecito allá a Stanford y a Berkeley al norte de California y me enamoré de esas universidades, ¿no? Increíble historia. Qué buen momento, por supuesto. Ya voy entendiendo un poco cómo las cosas van cayendo por su propio peso y en el lugar adecuado. De pronto, Sergio, esto era como privativo del Silicon Valley, de nuevo por allá por Boston, Austin, Texas, pero esto ya se ha abierto y Latinoamérica está entrando con todo y otras regiones, no solo Latinoamérica. Asia también es un boom, África, pero cuéntame, vamos a meternos a la región de Latinoamérica. ¿Qué estás viendo ahorita en Latinoamérica? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿De verdad hay tanta necesidad o ya llegó la penetración de Internet junto con la de teléfonos inteligentes? Perdón, ¿por qué este boom en Latinoamérica de tecnología, de startup, de founder, de business? ¿Qué está pasando? Hay como tres o cuatro diferentes situaciones que pasaron, no nada más en los últimos, imagínate, en el último año y medio, dos años, hemos tenido un explote de poder trabajar como estamos trabajando tú y yo, de distancia. Tú estás totalmente en otro lugar. Yo estoy aquí en California, o sea, tenemos la oportunidad de trabajar de forma distante. Eso obviamente nada más ha pasado y se aceleró en los últimos dos años, pero ya llevamos ya casi dos décadas creando un sistema de tecnología en donde todos podamos trabajar en diferentes lugares y tener acceso a educación y preparación en donde no tengas que estar en un solo lugar. Silicon Valley fue creado porque necesitábamos el epicentro del emprendimiento y necesitamos un ecosistema y una sociedad en donde todos estaban juntándose en un solo lugar que empezó en Stanford, pero después empezaron las compañías de semiconductores y después de sistemas. Entonces todo se empezó a crear aquí. Pero ya en este momento en donde estamos ahorita, ya no requerimos de un lugar físico para crear buenas compañías. Y lo primero que yo me puse a pensar hace cinco, ocho años, obviamente, lo estamos haciendo en mi fondo anterior, lo hacíamos en la India, lo hacíamos en Israel, lo hacíamos en China. Pero yo fui el número uno que empecé a empujar el concepto de América Latina y yo creo que ya el momento de América Latina es ahorita y necesitamos crear muchísimas más compañías y emprendimiento allá porque nos hace falta bastante para poder llegar a modernizar el mundo en América Latina y global también porque hay unos grandes emprendedores en América Latina que están creando negocios globales, no nada más regionales. O sea que yo veo como que tenemos ya el momento adecuado, la tecnología adecuada, el modo de trabajo adecuado, la educación, preparación adecuada y con todo eso yo creo que es el momento ahorita, es el Latin American Time. Totalmente, está explotando. Lo estamos viendo con los unicornios, con las grandes inversiones que se están anunciando. Pero déjame preguntarte una cosa. Tú inviertes, tú estás viendo la oportunidad, platicas con mucha gente, debes de platicar con... Y ahora en este tema remoto, pues con más, ¿no? Porque no tienes que ir a juntarte con ellos, sino... Imagínate, puedes tener todo el día en eso. Cuéntame un poco, realmente, o como parte de tu tesis, ¿en qué inviertes? ¿Inviertes en el founder, en el equipo, en la tecnología, en la solución? ¿En qué estás invirtiendo realmente, Sergio? Si ves, más o menos, las compañías en las que yo estoy invirtiendo, realmente todo lo que me he dado cuenta durante los últimos 13, 14 años es que realmente el equipo y las personas son lo que cambian la trayectoria de una compañía. O sea, que los equipos fundadores son críticos. Y eso yo hace 13, 14 años no lo pensé de esa manera. Empecé el negocio de inversiones pensando que el tamaño de mercado, la solución, el producto, todas eran más importantes en esta fase, que mi fase es la principal, ¿no? El principio de una compañía. O sea, compañías que a lo mejor tienen 4, 5, 6 clientes corporativos. Si es B2B, serían corporativos y no tienen miles de clientes de consumo. Y cuando ves todo eso, realmente lo que tienen es a lo mejor el principio de lo que le llamamos Product Market Fit. O sea, que el mercado y el producto están interactuando de una manera muy pequeñiza. O sea, están haciendo el producto, la interacción entre el mercado y el producto. Pero lo que tenemos que hacer es hacerlo crecer más y hacerlo llegar a la mayoría de clientes. O sea, hacerlo crecer, explotar. Y eso requiere de un fundador y un equipo de fundación, de fundadores y ejecutivos que tengan un factor X, ¿no? Que es básicamente el liderazgo, el emprendimiento, la habilidad de poder invertir mi dinero que yo les di. Ellos lo tienen que reinvertir en proyectos y productos y gente que pueda reedituar. Entonces, para mí el equipo es primordial. El segundo sería el tamaño de mercado y que no estén en un mercado muy nicho en donde tengamos problemas de que no vaya a crecer mucho la compañía. Pero básicamente en esta fase es súper importante eso. Ya en fases más grandes, o sea, ya cuando la compañía ya tiene más crecimiento, obviamente el concepto de cómo va a hacer crecer las ventas y qué márgenes y qué utilidades va a tener súper importantes, porque el modelo de negocio últimamente tiene que generar utilidades netas, ¿no? Porque así es como las vamos a hacer, llevar al público y venderlas. Pero en la primera instancia lo que tienes que tener es básicamente un buen equipo, ¿no? Qué increíble, cómo te armas de paciencia para eso, ¿eh? O sea, para invertir en este equipo, en esta gente que está apenas descubriendo, ¿sabes? Porque mucha gente que invierte, más allá del riesgo y más allá de la emoción, porque seguramente deben de sentir algo ustedes ahí en su cabeza, en su corazón, pues quieren un retorno, ¿no? Porque esto es negocio, esto es un tema capitalista. Y no hay ningún problema, digo, un poco de eso se trata y de solucionar problemas globales muy importantes. Pero dime una cosa, Sergio, ¿de qué hablas con los founders? Cuando los conoces, me refiero cuando ya le inviertes, cuando ya le inviertes, ¿de qué hablas con ellos? ¿Qué KPIs revisas? ¿Cada cuánto tiempo les echas una llamada? ¿Cómo es esa interacción con tus founders? Sí, mira, la interacción, Osvaldo, cambia dependiendo de las necesidades del fundador y en qué fase están o qué problemas tienen. Lo primero es realmente escucharlos y entender más o menos cuáles son los retos y el plan que tienen para, o sea, concertar, tener una plática muy abierta y honesta de qué es lo que ellos quieren hacer el próximo año de proyectos. O sea, este año, tener unos planes financieros, pero también planes de producto, de mercado, para que ellos te puedan explicar las proyecciones y los retos que ellos tienen. Bajo esos retos, yo digo, ¿sabes qué? Yo me puedo apuntar y ayudarte en X, Y y Z. Pero hay compañías de mi portafolio que requieren de, por ejemplo, de llamadas mensuales. Lo más probable es que sean mensuales o trimestrales. Hay veces que se requiere una. Si estamos haciendo un financiamiento, hay veces que hablamos diario, ¿no? Pero todo lo tenemos que hacer mucho más orgánico porque tampoco yo no quiero invitarme a participar como si fuera yo operativo de la compañía. Porque yo lo que hago es que soy asesor básicamente y un consejero, ya sea en la mesa directiva o fuera de la mesa directiva, pero ellos me usan como su mentor o su coach. Y yo no puedo, yo no puedo meterme dentro de la compañía porque entonces en ese caso ya, ya, ya entonces la relación no funciona tan bien, ¿no? Porque ellos están, es su negocio y ellos están operando su negocio. Yo les estoy ayudando para que ellos triunfen y lleguen a sus metas, ¿no? Dime tú, ¿encuentras problemas generales en los founders latinos? Hay, 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 dices, aquí hay cierto problema que a casi todos les pega. Tema financiero, tema de growth, tema de meterte a otros mercados. Hay, hay algunos problemas muy generales o no necesariamente. Yo, yo creo que en general, o sea, mi teoría es de que todos pueden ser emprendedores, no importa de dónde vengas. Y obviamente, obviamente hay, hay gente que, o sea, puede llegar el emprendedor de dónde, pero el, el concepto de ser un buen emprendedor es muy escaso. O sea, por eso, si no, tendríamos mucho más, mucho más emprendedores por todo el mundo. Son bastante escasos, aunque tenemos muchos unicornios, porque tenemos, estamos viviendo en una vela época de, del crecimiento tecnológico. Todos están, todos están volviendo software, tecnología y tenemos que cambiar el mundo. Y por eso estamos creando tantos unicornios. Pero realmente, ser buen emprendedor es muy, es muy raro que alguien llegue a ser un gran emprendedor, ¿no? O sea, estás hablando de, de, de muchas compañías que se crean y no muchas llegan. Ah, pero yo lo que, o sea, que el concepto, contexto es de que no importa si vienes de América Latina, de China, de la India, de, de Estados Unidos. Entonces, yo, yo no, yo no creo que haya limitaciones culturales de ningún tipo. Lo que sí es que en América Latina, lo que no tenemos, eso es ya un concepto de inmigración. Los, si ves, la inmigración de de latinos en Estados Unidos es principalmente cierta gente que se vino por, por la desafortunada pobreza que hemos tenido en América Latina en general y quieren venirse aquí a vivir una, una, una vida diferente. Si ves la inmigración de otros grupos, como por ejemplo, Israel o, 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 o China o, o, o la India, ese otro, otro tipo de gente que viene con más preparación universitaria y eso se vuelven emprendedores que pueden de, de revertir y volver a darle a su mismo país o a su mismo, a su misma gente aquí. Yo lo que quiero impulsar y eso es, eso te digo, te digo la, la, el contexto real y negativo de que no tenemos los emprendedores y los mentores o la, o la gente necesaria que pueda decir, o los, o los inversionistas ángeles necesarios, latinos de aquí, que te pudieran ir, dar más consejos. O sea, que nos hace falta, tenemos un déficit de, de emprendedores triunfadores o inversionistas triunfadores que le puedan regresar el conocimiento y el dinero y los, el aportar el know-how a los latinos de América Latina y de Estados Unidos para que puedan crear nuevas, nuevas compañías. Y eso es lo que nos hace falta. O sea, no tenemos, no tenemos esa generación que se haya creado. Y obviamente eso es lo que yo quiero cambiar. Yo sí, el problema que tengo es de que tenemos, tenemos no más de, de cinco o seis latinos inversionistas de Estados Unidos que hayan creado una carrera en inversiones, venture capital con unicornios y todo eso. Somos muy pocos. Y lo que yo quiero es impulsar al, al concepto de inversiones, de, de crear más inversionistas triunfadores en Estados Unidos latinos para que puedan no nada más invertir acá, pero invertir allá y darles los consejos y tener, crear el ecosistema cultural para que todos los emprendedores de allá sepan que, que se puede hacer, que sí se puede, ¿no? Porque ven a gente que, que lo ha hecho en, 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 de su mismo lugar, de su misma ciudad, de su misma nacionalidad y, y eso es importante verlo, ¿no? Qué buen tema. Qué buen tema y comparto la misma visión, el mismo sueño de romper con estos círculos de pobreza de cien o doscientos años en Latinoamérica. Me parece extraordinario y me parece muy, muy acertado. Yo soy de un lugar en México, soy de Culiacán. Culiacán no se habla de tecnología, no se habla de unicornio, no se habla de startups, se habla de otras cosas y entonces me da mucho gusto y me da mucha alegría. De pronto me ha tocado disertar enfrente de algún grupo de la Universidad Autónoma y, y los maestros me dicen, ven y, y por favor, cambia un poquito porque muchos chavos tienen pensamientos que, que no tienen nada que ver con esto. Cuando aquí hay un mundo tan próspero en tecnología, en startups, en vida, es un mundo, un mundo, ¿sabes? Que te puede cambiar la historia de, de, de una nación, definitivamente. 100%, sí. Ahorita agarraste el tema de los unicornios. Tenemos, así la pregunta, quemarropa, ¿te obsesionan los unicornios? ¿Quieres un unicornio? Todo el mundo quiere un unicornio, pero cuéntame un poco. En tu portafolio ves un unicornio, ¿cómo sobrellevas esta parte de buscar un unicornio? A mí lo que me interesa más es el proceso de cómo se tiene que crear una compañía que realmente dure y que tenga, tenga la, el triunfo a largo plazo. Y con esto yo creo que el, el resultado va a ser que va, se va a volver un unicornio, pero la, la, la creas con un fundamento tan importante que es equipo, tamaño, producto, producto en donde los clientes quieran pagarte. O sea, no estás haciendo unicornios por medio, medio de un, una, un financiamiento, sino eres unicornio porque estás generando las ventas necesarias y las utilidades necesarias a largo plazo para que te den, te den ese título de unicornio, ¿no? Para mí, para mí esas compañías son, son únicas, ¿no? Porque es, hay muy pocas de esas, porque realmente estás creando una compañía de, que va a crear generaciones de empleos, generaciones, décadas de, de utilidades. Y para mí eso es interesantísimo. Como en México, digo, en América Latina se ha creado ya, ya la compañía que siempre veo con un triunfo increíble es Mercado Libre, ¿no? O sea, ya, ya se comprobó por décadas de ser una compañía de alto calibre mundial. Olvídate de América Latina o lo que sea. Esa compañía es calificada como una de las compañías mejores operadas con muchísimas utilidades de todo el mundo, no nada más de América Latina. O sea, si podemos crear más de esas, con esos, esos resultados, pero obviamente se tardan, ¿no? O sea, se tardan décadas en crear ese tipo de compañías, pero yo creo que estamos ahorita ya creando varias en México y en América Latina en general que van a ser gigantescas y van a, y si las manejan bien con una perspectiva de, de resistencia y de largo plazo, van a ser increíbles compañías que vamos a estar pensando con nuestros hijos y nietos que, que, que increíble que estuvimos en el, en el principio de ese tipo de compañías, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahorita, bueno, en México hubo un boom en fintech, ¿no? O sea, salieron fintech por todos lados. Argentina hay fintech, China hay fintech, también estas compañías que solucionan el problema de la última milla, como le dicen por allá acá. Exacto. Cuéntame, ¿todavía hace falta más fintech en Latinoamérica? O sea, así como estás viendo tu, todo el panorama, o vienen otras tecnologías, e-commerce podría ser, ¿qué, qué ves un poco con esto que, que tú estudias de Latinoamérica? Seguramente has estudiado por países, por regiones, ¿ya estuvo bueno de fintech o no? ¿Vendrán algunas otras más? ¿Y qué otras tecnologías, qué otro tipo de compañías vamos a ver salir pronto, ¿no? Emerger. Claro, no, mira, yo conocí, tuve la fortuna de conocer a Simón Borrero cuando estaba al principio de Rappi y lo que ha hecho es increíble, ¿no? Yo sé que hay varias compañías que lo están haciendo, están atacando el mismo mercado. Yo creo que hay más oportunidades porque la solución de la última milla no se ha solucionado y no va a ser, no va a ser solucionada simplemente por una sola compañía, ¿no? Como en Estados Unidos tenemos DoorDash y tenemos Uber Eats y tenemos, yo creo que allá tenemos muchísimas oportunidades de, de crear grandes compañías. Yo he invertido en lo personal en, en una o dos en ese, en ese ramo que creo que van a ser súper compañías. Yo no creo que lo que ellos están resolviendo sea 100% del todo lo que se tiene que resolver. Ya sé que hay muchísimo en México y en América Latina relacionado con el fintech. O sea que nos hace falta muchísimo más porque el país y la región todavía no tiene, no tiene la infraestructura necesaria como para, para haber resuelto todo, ¿no? O sea, o sea que yo le veo mucho potencial a fintech, mucho potencial a la última milla, pero, pero realmente yo me estoy, me estoy manteniendo muy enfocado en mi tema de Rob Leventures, que no tiene, no tiene tanto que ver con fintech, no tiene tanto que ver con la última milla, pero también le veo un gran potencial porque es una de las industrias más grandes del mundo, que es el área de, de, que yo le llamo el desarrollo humano, ¿no? La, el Human Enablement Technologies. Vamos a meternos con este concepto y, y, ¿sabes una cosa también? Hace un rato lo leía, decía, Rob Leventures tiene un libro de jugadas comprobado que ha ayudado a los emprendedores a generar más de uno, no, de 14 mil millones en valor de mercado, siguiendo un enfoque impulsado por la misión que fomenta para el progreso humano. Entonces, me parece interesantísimo. Si has llegado a esto, has impulsado estos unicorns, y, 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 pláticame un poco de esta tesis, ¿no? Sí, mira, eh, en el, en, en el fondo donde, de, de Norwest, que me pasé 13 años, yo lo que me, me empecé a dar, a dar cuenta es de que el, el área temática, o sea, yo viniendo de América Latina, haber cruzado la frontera y todo eso, me da una empatía sobre el, el, el proceso de inmigración importante, ¿no? O sea, hay muchos de nosotros que cruzamos la frontera y vivimos aquí, y desafortunadamente no, no, hay una división entre los latinos y la, el resto de la población de Estados Unidos muy fuerte, socioeconómica, y la gran diferencia es el acceso al área educativa, la preparación, la meritocracia en, 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 en corporaciones para que te suban el sueldo, te suban el, 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 te, 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 te suban de, de puesto. Entonces, para mí, lo que me di cuenta, no nada más por mi propia experiencia, pero por las cosas que yo, en donde estaba invirtiendo, es que yo hace seis, siete, ocho, no, más, o como ocho, nueve años, me empecé a enfocar temáticamente en el área en donde Silicon Valley, como ingenieros técnicos, tienen que tener un corazón para, para invertir en compañías que, que 100% se enfoquen en darle oportunidad a todas las personas, no nada más a los ricos o a los tecnólogos que tengan el acceso a, a, a comprarse un Tesla o comprarse un iPhone, pero los que realmente darles el acceso a todos, y por, y por eso yo invertí en una compañía hace, hace ya nueve años, una compañía que le está yendo increíblemente bien, que es una de las que yo te mencioné, que va a ser una en donde vamos a estar súper orgullosos de haber participado en esa a largo plazo, por lo que le hacen a la sociedad, no nada más por lo que van a, si van a ser, ya son unicornios, pero no nada más por eso, es por algo más fundamental, que es el, el beneficio que le da la población. Esta compañía se llama Udemy, que está en todo el mundo, en todo el mundo, y ahorita ya está, ya está de, de casi 10 veces unicornio, y, y yo lo que me encanta de eso es de que ellos están vendiendo cursos en línea por 30, 40 dólares a toda la población del mundo, para que se preparen y suban y puedan, es para adultos, ¿no? Y para que suban su puesto, suban sus conocimientos para que los, les den más dinero en su trabajo y los, y tengan más oportunidades. Y es, es a un precio en donde todo le da acceso a todos a que, o básicamente a mucha gente para que entre a este sistema. Y por otro lado, ellos, los profesores en sí están ganándose, hay unos que están ganando casi un millón de dólares, no, arriba de un millón de dólares, los buenos, un millón de dólares al año dando clases en Udemy. Entonces, esa compañía es un ejemplo de una, principalmente sus cursos son, son, son mundiales, pero empezaron en inglés. Y, y a mí lo que me gusta de esa compañía es de que ha crecido muchísimo, pero lo ha hecho de una manera muy beneficiosa a toda la sociedad, ¿no? Con una equidad muy importante. También tengo otra que se llama Cajut, que está en Noruega, que ya se hizo pública y vale más o menos 4 mil millones, en donde ellos están haciendo jueguitos para que tú aprendas, pero divirtiéndote. Y otra que se la vendía WorkTech, que es más en el área corporativa, corporativa, dando un sistema de software más transparente dentro de la corporación para que le des la información a todos los empleados y que todos los empleados tengan esa información y puedan, puedan tener una meritocracia y subir, no por sus méritos, no nada más, no por el nepotismo, el favoritismo, que eso es también importante para creer, creer una, una corporación más equitativa, ¿no? Entonces todos esos se juntan y les llamo Human Enablement, porque es una forma muy específica de ayudarle al humano a progresar. Qué maravilla. Y creo yo también estas ideas que estás compartiendo. Estuve un par de años en una empresa muy grande en México, 100 mil empleados, 1,500 puntos de venta en toda la república. Y sí, me acuerdo que una de las cosas que querían ver era como esto de tratar de que las ideas fueran a todos lados, desde arriba hasta abajo, de los de piso de venta. Nunca pudimos instalar este tipo de software, lo hacía muy bien CEMEX, creo en México, lo hacía ARCA y FENSA, creo que tenían esos, y de todos modos funcionaban bien, pues entonces que vengan estas herramientas y que hagan más democrático y más transparente, vale mucho la pena, pues porque la gente no quiere quedarse donde está, quiere dar esos saltos importantes, ¿no? Entonces qué maravilla lo que has hecho con tu, con tu tesis y con tu compañía. El tema de las mujeres, tengo mucho interés en este tema y te voy a decir por qué. A este podcast de 10 hombres vienen dos mujeres, una mujer, entonces, y cada vez quiero tener yo estas conversaciones con mujeres, las que invierten, las que fundan compañías, las que echan a perder compañías, las que todo, todo. Cuéntame, ¿cómo son tus números con respecto a cuántas mujeres acuden a ti? ¿Cuántas founders tienes? ¿Estás haciendo algo en eso? Plátícame un poco de este tema. No, no, cien por ciento. Y cuando, o sea, cuando yo vi lo que, lo que había vivido yo en el área de inversiones en, en, en mi carrera anterior, yo lo que vi es que en muchas de mis reuniones había una, una, como mucho de la gente viene del mismo contexto, mismo género, misma, perfil, ya sea perfil económico de lo que sea. O sea, pierdes la, la, el debate natural, porque pierdes la perspectiva de diferentes ángulos, ¿no? Entonces, para mí, el contexto de diversidad, diversificación de ideas es muy importante. Por eso yo digo que hay que, que hay que ayudar a los latinos a que entren al contexto emprendedor, porque van a traer una nueva perspectiva. Somos treinta y nueve por ciento de latinos en, en California y muchísimo más en, digo, en Nueva York, en Boston, en Texas, todo. Entonces yo, yo creo que esa voz no está siendo, eh, no, no la, no la está, no la estamos utilizando para ayudar con el progreso humano, pero más importante, más que los latinos son mujeres, las mujeres son cincuenta y tantos por ciento más, y las hemos, no les han, hemos dado la oportunidad. Entonces yo cuando veo el, yo en Roble, tengo diez compañías y ochenta por ciento de esas compañías fueron cofundadas por una mujer. O sea, el, el mejor sistema es, es, es en donde tienes el, el equipo fundador tiene una, una, le pone mucha importancia a la diversificación de ideas y lo más probable es que vayan a tener un hombre y una mujer como cofundadores para que puedan, eh, puedan servir a sus clientes de manera adecuada, porque sus mismos clientes no nada más van a ser hombres ni mujeres, ¿no? Entonces para mí la diversificación del equipo fundador me da una buena perspectiva, me da, me queda muy bien porque yo, yo en ese momento me doy cuenta de que van a hacer crecer su equipo ejecutivo, su mesa directiva y todo, toda su gente va a tener esta perspectiva de diversificación de género y de otros tipos, ¿no? Entonces para mí es importantísimo este tema y por eso 80% de mis compañías tienen por lo menos una mujer fundadora y, y me encanta ese tema porque crea mejor negocio para mí, no es nada más una, un concepto de, de que, de, teórico, sino es, es comprobado de que un grupo, un grupo con diversificación de ideas y buen debate va a crear algo mejor y un producto, un mejor producto siempre y cuando haya la, la transparencia que te estoy mencionando, ¿no? O sea, tienes que tener la transparencia, las comunicaciones y la, y que todas las ideas, la mejor idea es la que sube, sube a, al, a, arriba y las, las, las que no, no importa de quién, quién venga, ¿no? O sea, las, las ideas son ideas. Entonces, para mí es importantísimo el que ese concepto y por eso le estamos echando muchas ganas a incluir a todo tipo de personas en el fondo para poder, poder tener mujeres, hombres y de, y todo tipo de, de diversificación, ¿no? Voy a cerrar con lo siguiente, querido Sergio. El futuro de Roble Ventures que viene para estos meses, ya se acaba el 2021, parece que ya se va COVID, parece que ya se va COVID, no sabemos que, que se viene para el futuro de, de Roble y, eh, toda la cuestión en esto es que tú seas muy exitoso, pero que no se te vaya la vida en eso, ¿no? También tienes que disfrutar, tienes que vivir, tienes que, cuéntame un poco cómo le haces para reinventarte, para, para bajar toda esa ansiedad, todo ese estrés, todo eso que te puede consumir, entonces con esas dos cosas terminamos, el futuro y, y cómo tú te relajas. No, 100%, eh, y eso es súper importante para tener una carrera, como mis compañías que tienen que tener, correr el maratón, tú tienes que correr el maratón con inteligencia, buenos procesos, buenos coaches y buena gente alrededor de ti, para mí la familia y la, y los amigos son importantísimos, que me mantengan, en, 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 en una actitud positiva, que me tengan, o sea, eh, 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 sano, con, o sea, por ejemplo, ir al gimnasio y comer bien y cosas así son importantísimas, pero para mí también es, es tener los procesos necesarios y la, la cultura en mi propia compañía, eh, de, de forma adecuada, para que todos no tengamos que trabajar veintitantas horas al día, estamos, tienes, tienes que trabajar y tienes que disfrutar la vida de, de manera adecuada, si no te, te vas a, te vas a quemar en las, en las, en la quinta milla y no vas a llegar a las veinticuatro, veinticinco, lo que sea un maratón, eh, entonces, eh, para mí es importantísimo tener ese balance y precisamente por eso yo creo que quiero invertir en tecnologías que te den ese balance y que te den esa oportunidad y que te den ese, ese concepto de que puedes tú utilizar esta tecnología para progresar, no necesariamente, eh, eh, matándote trabajando veinticuatro horas al día o veinte horas, veinticuatro horas al día, o sea, para mí es importantísimo y ya es parte de mi tema, del tesis, la tesis que yo tengo es, es importante de que tienes que trabajar inteligentemente con tecnología, con procesos y, y menos, eh, menos por medio de, de fuerza bruta, eh, horas, 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 porque eso no, eso no va, no va a escalar, no? El futuro, sí, el futuro, mira, estoy cerrando mi fondo de cuarenta millones, eh, estoy invirtiendo, eh, en Estados Unidos y en América Latina, eh, me encanta el tema que, los tres temas que, o el tema de human enablement, yo lo que estoy buscando es más compañías, eh, inversionistas, los tengo, pero obviamente me encantaría si están entusiasmados en el, en el fondo uno, el fondo dos, que lo recaudaré en unos dos, tres años, pero el, el chiste es realmente es crear una compañía en donde realmente le estemos invirtiendo al humano, pero a largo plazo, el resto de mi vida y después las siguientes generaciones, ojalá lo, lo sigan, eh, teniendo como concepto importante, porque yo creo que el concepto de invertir al humano, no, no vamos a, no vamos a acabarnos ese tema, y si nos, nos acabamos, tenemos problemas más grandes, no? Totalmente de acuerdo, te agradezco mucho esta visión, esta plática, la he disfrutado mucho, esta transparencia, esta honestidad que tienes, querido Sergio, eh, un saludo para ti, para tu equipo, y, y platicamos pronto, ¿te parece? Claro que sí, Osvaldo, cuídate, y un abrazote, y, y un abrazo a todos, toda tu audiencia, y vamos a seguirle dando, ¿no? Muchísimas gracias, por supuesto que sí, amigos de Interesante, muchas gracias por acompañarnos, y hasta la próxima. ¡Gracias!